Y ya subieron, ay, el castillo, hijo de Alcábala. Y ya subieron, ay, el castillo, hijo de Alcábala. Y ya subieron, ay, el castillo, hijo de Alcábala. Y ya subieron, ay, el castillo, hijo de Alcábala. Y ya subieron, ay, el castillo, hijo de Alcábala. Y ya subieron, ay. Y ya subieron, ay. Y ya subieron, ay. Y ya subieron, ay, el castillo, hijo de Alcábala. Y ya subieron, ay, el castillo. Y ya subieron, ay, el castillo. Y ya subieron, ay, el castillo, hijo de Alcábala. Y ya subieron, ay, el castillo, hijo de Alcábala. Y ya subieron, ay, el castillo. Y ya subieron, ay, el castillo, hijo de Alcábala. Y ya subieron, ay, el castillo, hijo de Alcábala. Y ya subieron, ay. En Texas, yo y así subieron, ay, el castillo. Y ya subieron, ay, el castillo. Y ya subieron, ay, el castillo, hijo de Alcábala. Y ya subieron, ay, el castillo. Estamos viviendo, ay. ¡Gracias! 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 La luna tiene un sentido ¡La luna tiene un sentido! ¡Suscríbete al canal!